vamos por la vitamina d porque cada vez se habla más de la vitamina d boticaria cada vez se habla más cada vez se habla muchísimo más y más que se va a hablar porque hasta hace poco se hablaba de la vitamina d por la importancia en los huesos de hoy el para qué sirve la vitamina d bueno por la vitamina d sirve para que si tienes calcio que se absorba bien es para fijar el calcio los huesos bueno pues ahora vamos a explicar para qué sirve la vitamina c con nuestro sistema inmunitario la vitamina de la vitamina d además de para servir también a los cocodrilos a los cocodrilos le viene bien todo lo de los fagocitos es es súper importante tiene una función que es crucial y se habla mucho de la vitamina del sistema inmunitario porque aparte de para los fagocitos de esa barrera innata se utiliza para esa inmunidad adquirida para lo que hablábamos de la infantería y la caballería vamos a imaginarnos que esto es bueno pues nuestro nuestro anticuerpo de que estábamos hablando vale nuestro de célula b con anticuerpos la vitamina d se pone aquí encima tienen unos receptores tanto las células b como las células t para que la vitamina d se ponga encima y las gobierne es decir se encarga la vitamina d de modular nuestro sistema inmunitario y eso es muy interesante porque lo que consigue es que si hay algún momento de te suena lo de las enfermedades autoinmunes no y los trastornos autoinmunes que es que tu propio organismo tenemos nuestras células b que se vuelven locas y empiezan a atacar al propio castillo no a los malos bueno pues la vitamina d que está montada aquí encima lo que consigue es que le diga a estas a estas células oye chicas que estos son vuestros amigos que vosotros vivís aquí que no podéis atacarles entonces dedica a aplacar un poco los ánimos para que no se disparen a sí mismos y controlar el sistema autoinmunes muy importante tanto para la prevención para que funcione bien todo el sistema inmunitario como para evitar las enfermedades autoinmunes y por eso entre otras cosas se ha visto que podría ser especialmente interesante el coronavirus exacto pues puede ser interesante suplementarnos con esa vitamina d entonces si tenemos el dicho bueno pues ahora mismo tenemos un debate en la comunidad científica importante y esto es importante tenerlo en cuenta porque no hay verdades categóricas ahora mismo las recomendaciones oficiales en España son que no hay que suplementar y no recuerdo ningún país en los que tengamos cercano donde sea una recomendación oficial suplementar de vitamina d es decir cada uno con la alimentación o con el sol sin embargo hay voces hay científicos que dicen que realmente sí que sería interesante suplementar porque se ha visto que en los países donde los niveles de vitamina d son más bajos hay más incidencia de coronavirus pero son estudios que se llaman epidemiológicos ecológicos que no es la mejor calidad de estudio pero sí que se ha visto que puede haber esta relación y luego lo que también se ha visto es que las personas que ingresan en la UCI y que tienen bajos niveles de vitamina d son las que tienen peor pronóstico y empeoran peor empeoran empeoran más y acaban más graves entonces bueno hay indicios de que la vitamina d podría tener un papel determinante pero insisto ahora mismo las recomendadas las recomendaciones de las autoridades sanitarias es que no hay que suplementar y que sería suficiente con tomarlo a partir de la alimentación esto puede cambiar pero de momento no hay que obsesionarse bueno eso es la los estudios y la evidencia científica pero como no está mal prevenir boticaria dónde encontramos esa vitamina d para que estemos ahí fuertes fuertes nuestras murallas bueno pues la vitamina d tenemos por ahí una infografía nos puede poner raúl con todos los alimentos la vitamina d es un poquito más más complicada tenemos 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 una una en concreto raúl que pone que pone dos y que sale sólo vitamina alimentos ricos en vitamina eso es ahí la tenemos bueno pues los alimentos ricos en vitamina d no son tantos como en la vitamina c que casi con cualquier fruta y verdura tienes vitamina c la vitamina d está donde más donde más en los pescados grasos es decir en el salmón el atún en la caballa también el aceite de hígado de pescado el famoso aceite de hígado de bacalao quedaban las abuelas pues ahí entonces estos alimentos no son de consumo diario tampoco hace falta consumirlos a diario pero hay gente que no los toma ni siquiera una vez a la semana pero que sepamos que ahí es donde más concentración hay donde más está pues en el hígado de ternera he comprado hígado de ternera botecaria me dice que compre hígado de ternera y yo compro hígado pues tiene 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 buena ves es que estás ahí queriendo que te lo enseñe bueno te diré que lo contaba antes en stories y es muy gracioso porque digo madre mía yo creo que nunca en la vida había comprado hígado pero sí que es verdad y me lo han dicho muchas malas madres ahora en stories que les traía recuerdos de la niñez y es verdad que yo creo que muchas recordamos a nuestra madre ese olor a hígado con cebolla yo creo que es un olor que si ahora lo tuviera cerca transportaría a mi casa de málaga cuando mi madre lo hacía que realmente le gustaba mi hermana y mi padre yo están poniendo ahí en en stories también es muy gracioso porque lo he puesto un montón de gente recuerdos de mi niñez no y decía muchas malas madres que están las madres entonces no porque sí que es verdad que sabían que eran ricos en nutrientes a lo mejor no te decía vitamina d pero sí que sabía que era era bueno no ellos sabían que era que era bueno igual que el aceite de hígado de bacalao sabían qué propiedades tenía que no era completamente la vitamina d para modular el sistema autoinmune y controlar los linfocitos de los linfocitos b pues probablemente no pero que es bueno desde aquí un besazo a mi madre y ese hígado encebollado que hacía que yo no consentía tomarme pero que ahora a lo mejor pues mira ya que lo tengo aquí lo voy a probar a ver qué tal está pasa otra cosa y es que el hígado es casquería y es mucho más barato eso te iba a decir el pescado azul eso te iba a decir porque el carnicero cuando me dijo cuánto te pongo y esto que te dice cuánto te pongo y tú no sé ni qué decir ni cuántos gramos un trocito un trocito y digo pero me acordé y dije un trocito que es para cortar en taquitos dije yo porque claro acordaba de mi madre y fueron nada fue pues este trozo que han salido bastante para un par de raciones pues fue un euro con algo boticario claro y con eso das de cenar a la prole sabes con un poco de cebolla con lo cual nuestras madres eran sabias y listas claro tú piensa si quieres si quieres están ahí a tope en instagram recordando las historias de mira es que está aquí es que justo es ella mira wenda 333 que nos pone mami con ojos llorosos y corazones aquí en instagram para las madres ella es la que me ha dicho que sabía era mi madre y cuánto la hecho de menos así que un besazo desde aquí a esta mala madre le mandamos un beso fuerte claro que sí pero es esa es esa sapiencia porque realmente el salmón si tú coges esa cantidad que tienes ahí de hígado y lo trasladas en el salmón pues el salmón es mucho más caro entonces es una buena manera de conseguir la vitamina de ahora si el hígado la casquería no es para tomarla a diario por supuesto pero bueno ahí está como como recurso aparte es una cosa es una cosa muy interesante por aquí a no vale pero eran los hongos no me adelantado pero sí eso eso te ha adelantado volvemos a la infografía que teníamos por ahí en el que además del hígado de ternera tenemos el queso el queso que nos encanta también tiene vitamina d los lácteos el agua y tenemos algunos el acto se ha dicho la leche pero que he dicho el agua la leche y tenemos hongos y setas los hongos y las setas tienen menos vitamina d que los lácteos y que el huevo y no son sólo no son todos los hongos y las setas son los hongos y las setas que se han irradiado previamente y de algunas especies es decir las ponen a luz ultravioleta para que sinteticen porque llevan un precursor la vitamina d o sea es como cuando tú te pones al sol para generar vitamina d pues ponen a los hongos al sol para que se sinteticen la vitamina d vale pero aún así no es la mejor fuente por eso los vegetarianos lo tienen un poco los veganos específicamente que no toman lácteos y que no toman huevos lo tienen un poco peor para conseguir la vitamina d se habla mucho del aguacate como fuente de vitamina de la vitamina d en el aguacate está en cantidades muy bajas incluso si miras la fuente usda o sea la base de datos de eeuu en los aguacates crudos la vitamina d es cero así que realmente en los vegetales es difícil están ahí esos hongos poca cosa más y luego tenemos por último los lácteos enriquecidos pues ya sabéis la leche de enriquecida como están preguntando por aquí la leche de vitamina d que suele venir y eso sólo hacemos caso no boticario yo en principio pienso que los todos los productos enriquecidos al final el suplemento de precio es mayor y que con la alimentación o sea que esa vitamina d que está en el pescado azul se va a absorber mejor y al final a la larga es más completo con la alimentación si alguien tiene carencia de vitamina d y se lo recomienda a su médico pues me parece bien si no si alguien tiene realmente carencia de vitamina d lo que tiene que tomar es un suplemento no una leche enriquecida porque no va a ser suficiente con la leche enriquecida hay pruebas para ver los niveles de vitamina d se pueden solicitar al médico si tenemos dudas pero tampoco hace falta que todos vayamos corriendo a hacernos pruebas mañana porque nuestro sistema sanitario como para eso pero bueno si alguien tiene dudas al respecto que vayas a prueba se hace y el 80% de los españoles tienen niveles de vitamina d por debajo de los que deberían así que las papeletas son altas y aparte lo interesante sobre todo que me contabas antes que qué porcentaje de vitamina d conseguimos con la alimentación boticaria que esto es muy interesante eso es la mala noticia sólo el 20% sólo el 20% de la vitamina d que está en nuestro cuerpo se consigue mediante la alimentación el 80% viene del sol que la cual está sonriendo porque mientras estoy en directo tengo aquí mi hermana me va llevando cosas y me dice mi hermana laura mamá hacía hígaditos de pollo de ternera jajaja jajaja y estaban preguntando por aquí las malas madres y entiendo que vale también de ternera de pollo no boticario sí 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 a ver el hígado de ternera es más rico en vitamina d vale pero hay mamá mamá que era mejor de tener a bueno bueno ahí ahí habría que mirarlo también te digo lo estoy diciendo así un poco de recuerdos de memoria pero lo miraremos y lo explicaremos no sé que tu madre al final lleve razón y tengamos que pedirle unas disculpas públicas vale pero realmente yo creo que creo que es el de ternera un día tendremos que hacer una conexión con las dos madres han hecho sí bueno se puede arder troya o sea no sé si es buena idea se quema el castillo entero total que hay una pregunta interesante laura de gente que ha preguntado por las por las bebidas de soja de las bebidas vegetales que claro la gente que no toma lácteos que si lo puede conseguir mediante las bebidas de soja pues mira en ese sentido sí que es interesante que esas bebidas estén suplementadas porque la bebida de soja la bebida de la avena por ejemplo de arroz no tienen vitamina d porque la avena el arroz o la soja no tienen vitamina d significativa entonces si tú no vas a tomar lácteos y lo sustituyes directamente por esas bebidas vegetales así ahí sí que es importante que las bebidas vegetales vayan suplementadas con calcio y con vitamina d si van a cubrir la función de los lácteos que tomabas anteriormente así que si no tomamos si no tomamos leche boticar o tomamos bebidas vegetales es que te diré que me he pasado la bebida vegetal porque la leche por la mañana en el café me sentaba fatal y estoy ahora con la sabes compro la de avena y la de almendra en carrefour y la verdad que me siento mejor menos hinchada la barriga es que la digestión y me iban fatal sabes y sabes por qué es eso porque te estás haciendo mayor y estás perdiendo a la gente de tu edad o sea que estoy en la crisis de los 40 lo ves venir ya lo ves por ahí o por ahí no lo sabes tú bien bueno el caso que pero yo sí que tomo queso o en algún momento algún yogur tengo que buscar ese suplemento es que me interesa a mí personalmente pues tú deberías tomar pescado azul además ya que estás en Málaga y los boquerones los tienes a mano vale y el pescado azul lo tienes a mano pues deberías tomar pescado azul dos tres veces por semana vale sería sería muy interesante si pueden ser boqueroncitos comiéndote las raspas pues ahí con todo con su calcio y con todo eso te vendría fenomenal y luego pues el queso por ejemplo estaría bien queso fresco para no abusar del queso que sea demasiado graso pues también sería una idea y si tomas bebida como dices vegetal en Carrefour además han hecho una formulación de bebidas vegetales y Aitor tiene un vídeo bueno explicándolo como esas bebidas vegetales de Carrefour las han suplementado para que sean ricas primero para que no tengan una cantidad de azúcar elevada porque la leche tiene un 4 o 5 por ciento de lactosa más o menos hay bebidas vegetales que de repente tienen un 12 por ciento de azúcar entonces las han diseñado en Carrefour para que tengan poco azúcar pero que sí que tengan vitaminas y minerales como tendrían los lácteos o sea que eso sí que es interesante bueno pues el próximo día que bebe a Carrefour voy a estar muy pendiente porque estaba eligiendo las bebidas vegetales sin tener en cuenta esta suplementación de la vitamina D así que voy a buscarlas y lo compartiré con las malas maestras que están por aquí muy interesadas con este tema de vegetales vale Boticaria entonces ese porcentaje tan grande de vitamina D que necesitamos con el sol que yo también lo tengo fácil ¿cómo lo hacemos? oye que fácil tienes la vida en Málaga me estoy dando cuenta ¿eh? todo fácil no sé que esperas a ver incluso tienes a tu madre para que te haga los higaditos de pollo otra vez te diré que no que llevamos con cierre perimetral Boticaria ya no sé cuánto me dice que me veía mal cuando estaba en Madrid así que imagínate puede ser, puede ser, bueno pues vamos con esa exposición solar que tienes tú fácil tenemos también por ahí una imagen para que lo vean claro todo el mundo esa exposición solar es de 10 a 30 minutos ¿cuánto tiempo? pues de 10 a 30 minutos bueno es lo mismo en invierno que en verano no es lo mismo si hace un día plomizo como el que ha hecho hoy en Madrid con un cielo gris horrible que si hace como hace dos sábados que hacía un sol estupendísimo ¿cuándo? entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde el sol de las 6 ya no vale para sintetizar vitamina D en cantidad suficiente ¿cuánto lo haríamos? bueno pues todos los días o por lo menos dos o tres veces por semana ¿vale? dos o tres veces por semana ¿y cómo lo vamos a hacer? pues poniéndonos al sol con un poco de escote con los brazos que nos dé bien el sol si podemos enseñar las pierdecitas si alguien tiene una terraza pues estupendo y si no pues dándote un paseo con la menor ropa posible esto es muy importante digo lo de la menor ropa posible tiene que ser al aire libre porque el cristal impide que se sintetice la vitamina D entonces si alguien está tomando el solecito al otro lado de la ventana esa vitamina D no se va a sintetizar así que y si nos ponemos protección solar tampoco por eso hemos insistido en los 10-30 minutos máximo en verano 30 minutos sería demasiado en verano con 10 minutos y protector solar ¿por qué? pues porque necesitamos el protector solar lo que hace es bloquear la síntesis de vitamina D pero si dejamos 10 minutos que actúe y después nos ponemos el protector solar hemos cubierto esa función de sintetizar vitamina D y luego nos protegemos para evitar el cáncer de piel ¿vale? entonces súper importante no decir ¡ala! todo el sol para mí pero si nos ponemos el protector solar desde el principio el problema va a ser este ojo con esto yo doy este consejo basado más que en la ciencia en la experiencia ya que hay cosas muy encontradas para el invierno para el verano yo siempre recomiendo que la gente se baje a la piscina o a la playa con la crema puesta ¿por qué? pues porque la crema hay que ponérsela cada dos horas cada vez que sales del agua el bote tendría que durar una semana como no nos ponemos crema suficiente realmente no nos agobiemos porque en verano no sinteticemos vitamina D porque es que nos tendríamos que embadurnar con todo el sol que nos da sin embargo en invierno para cuatro rayicos que nos llegan pues mejor aprovechar esos 10 minutos y luego el protector solar y aquí están hablando las malas madres de lo que ya sabemos de los pequeñines los niños los bebés que se les da el suplemento de vitamina D ¿verdad Boticaria? claro se les da el suplemento de vitamina D principalmente para cerrar la fontanela ese huequecito que tienen aquí que está cerrado y se va cerrando poquito a poco porque el cerebro tiene que crecerles un poquito más y bueno pues ese suplemento se les da si toman especialmente leche materna la leche de fórmula pues ya va enriquecida en vitamina D el suplemento se suele dar con la lactancia materna si no pues a veces se considera que no es necesario a veces sí ya depende del pediatra pero lo que es súper importante es que los bebés no pueden tomar el sol los niños menores de tres años no deberían exponerse al sol menos de un año ni de broma pero los bebés hasta tres años directamente al sol no deberían ¿vale? entonces por eso los protectores se recomienda no usarlos en niños tan pequeños no porque sean tóxicos no se sabe muchos de ellos están muy bien formulados tóxicos no son ninguno pero sí que es verdad que su piel es más sensible pero sobre todo porque la idea es tu niño no tiene que estar al sol no necesita protector porque tú lo vas a tener que tener siempre o tapadito o debajo de la sombrilla y no salir de casa pues entre esas diez de la mañana y cuatro de la tarde que decíamos antes que es cuando nos interesa el sol para la vitamina D pues nada malas madres este fin de semana busquen los rayos del sol tienen la excusa perfecta para hacer deporte para enriquecerse en vitamina D y tener un sistema inmune fuerte 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 en estos momentos que estamos viviendo sobre todo solo una cosa perdona Laura de los suplementos que están preguntando hay mucho de los suplementos en el confinamiento eso es bueno el problema de suplementarnos de manera autodidacta por nuestra cuenta y riesgo es que a diferencia de la vitamina C como decíamos antes que se elimina por la orina porque es hidrosoluble la vitamina D es liposoluble se almacena en la grasa por eso está sobre todo en los pescados grasos en el salmón en el atún porque está en la grasa entonces si tomamos mucha vitamina D se puede acumular en nuestro organismo y eso podría llegar a ser tóxico ¿vale? entonces es una de las razones por las que tú atiborarte a vitamina C bueno pues sí te puede dar náuseas dolor de tripa pero a largo plazo mucha tienes que tomar mientras que vitamina D no se sabe porque realmente sí que se acumula y es más peligroso ¿vale?